Nosotros estamos preparando un acto, una celebración para el viernes a las 7 de la tarde. ¿En qué lugar va a estar? Va a ser acá en el centro, invitamos a las familias y a los jóvenes y bueno, los que se quieran acercar de la comunidad a participar. Se va a hacer un homenaje a Jesús Flores y a María Troncoso, que son personas que han hecho mucho por el síndrome de Down, son padres y son profesionales de España y que han formado a nuevas generaciones para trabajar con las personas con síndrome de Down con objetivos educativos y de inclusión social plena. Nosotros, el centro depende de Apacido, que Apacido es una organización que empezó como una organización de padres de personas con síndrome de Down y hoy es la Asociación Patagónica de Síndrome de Down que tiene sus miembros, los miembros de Apacido es una comisión donde hay personas de Neuquén, de Centenario, de Cipolletti, de Regina y de Roca. En ellos, como asociación, deciden crear un centro de inclusión social y laboral con el eje de transición a la vida adulta y empleo con apoyo. Comienza todo con una capacitación que recibimos las profesionales y luego, bueno, con las diferentes etapas para la conformación de esto que ven, que es el centro ya con el edificio que se consiguió, se paga a medias con el municipio, con aporte del municipio, y que, bueno, está funcionando desde el año pasado. Nosotros tenemos 15 jóvenes, recibimos jóvenes que hayan terminado su formación escolar, digamos, casi todos han terminado la primaria y el secundario, muchos son egresados de la Escuela Cooperativa Casa Verde, o sea que ya tienen experiencias de estar incluidos en ámbitos comunes. Y nuestro trabajo es que puedan lograr el estatus de adulto evaluando todas las áreas de la vida adulta, tanto la vida en la comunidad, el desarrollo personal y el empleo y la ocupación. ¿Estuvieron trabajando sobre este tema, con las profesoras? Sí, con Sol, con Ivana, con las maestras, con Fabiola y Nancy. ¿Y qué estuvieron haciendo? ¿Me contás cómo estuvieron trabajando? Sí, de trabajo, de manejo el dinero, un montón, sinas de cosas. Ajá, está bien. ¿Te gusta venir acá a la institución? Sí, me gustaría trabajar todo el día. ¿Estás buscando un trabajo que te lleve todo el día? Sí, y también... ¿Qué es lo que te gusta hacer? A ver, ¿en qué te gustaría trabajar? Sí, a trabajar en el manejo del dinero con las calculadoras. ¿Te gusta manejar la calculadora? Sí, y también voy a conseguir un trabajo sobre un amigo que se llama Juan, un amigo nuevo, te lo presento y te lo digo. Bueno, contame qué talleres haces acá en Apacido, qué es lo que te gusta. Hacer chef. Ah, ¿te gustaría ser chef? Sí. ¿Y sabés cocinar? Sí. ¿Cuál es la comida que mejor te sale? Panes saborizados. Panes saborizados, qué rico. Hugo, bueno, me han dicho que te gusta mucho el fútbol. Sí, estoy lleno de radio. Estuviste yendo a Potenza, a ayudar con el entrenamiento, a los chicos. Sí, de todos los jugadores de Potenza, Cotino y de todos mis profesores. Qué bueno, ¿y qué hiciste en Potenza? A ver, contanos. Y la bajé motón, camiseta, pechera y cono, no sé dónde, Fabiola y Silvana, Luis y esa cosa mía. ¡Gracias!